La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque no es falta, la partida principal. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no es falta, porque no es quede, la partida principal. La cucaracha, con tienda, tiene que dejar de disparar, aunque le falta una pata, no la deja de bailar. La cucaracha, con tienda, tiene que dejar de disparar, aunque le falta una pata, no la deja de bailar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque no es falta, la partida principal.